¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dados violetas, dados de incremento. Esto lo que hacen es incrementar por el valor que marca aquí, ¿vale? Por el valor que tiene el dado, el número de los otros dados, por ejemplo. Me explico. Yo pongo el dado aquí. ¿Qué son las casillas amarillas? Es donde deberías poner los dados que quieres incrementar. ¿Y por qué están ahí? Porque como es de dos, creo que está en doble casilla. O sea, como en uno, dos, ¿entendéis? Creo que es más o menos así. La localización del incremento cuando pones el dado aquí. Si lo pongo aquí, pues, bueno, no sé. Sí, ¿no? Uno, dos, uno, dos. Creo que es así. Uno, dos, uno, dos. ¿Sabéis? La distancia. Lo cual es, digamos, un factor estratégico a la hora de conectar otros dados. Entonces, como esto es un uno de ataque, lo convierte en tres porque incrementa en dos, ¿entendéis? Y este es uno de escudo, que serían dos, lo convierte en cuatro, ¿vale? Así funciona. Luego están dados verdes, que son los de curación y dados de... Había otro dado, pero no me acuerdo de qué era. Ya os diré. Ya lo veremos. Ah, de copia, ¿vale? Dados de copia, que lo que hacen es copiar el dado. Entonces, nuestra vida, nuestra defensa. La defensa no se pierde por los turnos, por lo cual es conveniente irla acumulando para cuando lleguemos al boss final. Y este es el enemigo, tiene seis de vida y cero de defensa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es... Voy a darle una gol, un hostia, una hostia y me pongo escudito. Bien, tenemos dado de curación, no me hace falta. Tenemos otro dado de incremento. Lo mismo. Voy a incrementarme la defensa y voy a pegarle de cuatro porque son dos ataques. Lo incrementa a cuatro. Está muerto. ¿Vale? Ah, la defensa se pierde cuando cambias de combate. Y cuando matas, ganas, te permite elegir un dado nuevo o quitarte uno del deck. ¿Vale? No sé, no sé qué sería lo más conveniente. Un dado nuevo. ¿Qué me ofreces? Bloqueo pesado. Esto no sé lo que es, ¿eh? Por cierto, los dados de aquí abajo, no sé muy bien qué significa. Ah, me imagino que son las cantidades que te pueden tocar, ¿no? Dado pesado de uno, de uno, dos, 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 dos. No sé qué es el dado pesado. Primera vez que lo veo. Vale, tres avispas, joder. Vale, pues lo mismo. Dado de incremento, dado de defensa. Esto es un dado de incremento de uno. Y dado de ataque. Cuatro de defensa. ¿Ves? Es que no sé cuánto pegan. No sé quién va a pegar, no sé cómo van a pegarme. Eso es lo único malo que veo en el juego. A ver, bloqueo pesado cuánto es. Vale, esto aquí. Y esto aquí. Vale, no estaba mal. ¡Ah! ¡Permanece! ¡Hostia! Eso está muy bien. El bloqueo pesado permanece. Dos turnos. Vale, incremento. A este le mato ya. Así que... Vale, incremento de dos. Esto aquí. Puedes poner más incremento, ¿vale? Por ejemplo, me quito la defensa, ¿no? Entonces puedo poner otro incremento aquí, incremento este, ¿entendéis? El factor estratégico del juego está muy bien medido. Dado pesado, qué maravilla. Vale, incremento aquí. Ponemos el dado pesado aquí. Cuatro está muerto ese. Ah, desaparecido. Ah, porque era de uno, ¿puede ser? No. Incremento aquí. ¿Puedo matar a este tío? Te mato. Seis. Bien. También te puede tocar lo de mejorarte un dado. Me están tocando nuevo dado o remover un dado. Y me gustaría que me tocase el de mejorar un dado. La verdad. Pues voy a quitar un bloqueo, ¿no? No, ¿qué puedo quitar? No. Ah, estoy obligado a descartar. Ahora que le he dado. O sea, le he dado a eso... Ahí va. Perdón. Me he salido de la pantalla. Ahora que le he dado a eso, estoy obligado a remover. Me he quitado un bloqueo, tío. Ah, puedo descartar varios. Puedo descartar hasta tres. Pues puedo quitarme un bloqueo, un ataque y uno de estos, ¿no? Uno de cada. Vale, incremento. Me gustaría curarme. No hace falta que me cure tanto. Espera, no voy a pegarle. Voy a curarme y a bloquear. Me curo a full. Perfecto. Incremento de uno. Qué poco, tío. Es que no sé cuánto pegan. Vale, incremento. Está bien. Defensa. Y ataque. Me pego de ocho. Toma. Tío, dame el de mejora de dado. Es que no tiene sentido. Le he dado a remover otra vez. Nada, chicos. Voy a darle F5, ¿vale? Vamos a volver a empezar. Es que le he dado a remover sin querer. Vamos a volver a jugarlo. Vale, incremento. Necesito un escudo y un ataque. Vale. Vale, incremento. Escudo y vida. Bien, no ha ido mal. Incremento otra vez. Podemos hacer un ataque. Espera, ¿y si hago así? Es que me gustaría pegarle a otro enemigo. No hay forma de seleccionar a quién atacar. Creo que no hay forma de elegir a quién atacar. Otro fallo. Me habría gustado poder elegir a quién atacar, tío. Vale, incremento. Nos ponemos defensa. Y ataque. Quiero mostraros el... Joder, cuánto me... No entiendo los daños a veces de este juego, ¿eh? Vale, está muerto. Incremento. Esto aquí y esto aquí. Está muerto. Toma. Bien, mejorar un dado. Bien, gracias. Mejorar un dado. Podemos mejorar un dado de... De incremento de daño. Voy a mejorar el de ataque, ¿vale? Puede llegar a máximo 4 daños. Vale. ¿Veis? El dado ha mejorado de ataque. Ahora puede llegar a máximo 4. Me pueden dar uno de 4. Incremento aquí. Vamos a curarnos. Y vamos a pegarle, ¿no? No, vamos a desbloquear. Incremento, bloqueo y ataque. Vale. Incremento de ataque y de ataque. Perdón, aquí. Le matamos. Un nuevo dado. Venga, un nuevo dado. Dado de cristal. Mejorado además, creo, ¿no? Ah, no. Básico. Bueno, está mejorado porque... Tiene como brillitos. No sé si está mejorado. No, prefiero el este. Escudo pesado, ¿eh? Vale, dos mosquitas. Está bien. Ataque de 4. Amplificar aquí. Le meto de 6 ya directamente. Perfecto. Qué bueno esto, tío. No tengo amplificar. No tengo ningún amplificar. Qué pena, tío. Bueno, pues esto y... Más defensa. Me pongo a tope de vida. Vale, amplificamos. 4. Muerto. Uf, mejorar dado. Otro ataque. Voy a mejorar mi otro ataque. Voy a amplificar. Toma. Mejorar. Bien. Voy a mejorar todo el daño. Todo el daño. ¿Qué es esto? 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 6. Y 11. No le mato por muy poco, ¿eh? Toma. ¿Se ha curado? Vale, pues amplificar. No le mato, tío. Joder, no paran de curarse. ¿Hola? Muchas gracias, Juan Ballesteros. Lindo. Vale, vale. Ya le mato. Gracias. Ese está muerto ya. Y voy a curarme. No, voy a defenderme. Me curaré luego. Bien. Amplificar. Daño y curación. Amplificamos. Daño. Aquí. Daño y defensa. Qué pesado este. Voy a matarle mañana, ¿eh? Bueno. Amplificar. O sea, viene lo gordo. Pum y pum. Puma. Mejorar otro dado. Pues puedo mejorar el bloqueo. Bloqueo pesado, además. Más. No. Una. Uno de mejora. Vale. Un arquero de 15 de vida. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto. No tengo nada de bloqueo, tío. En este turno. Puma. ¿What? Me acaba de quitar 13. Bueno, menos mal que le mato ya, pero... Mejorar otro dado. Vale. ¿Podré mejorar un dado ya mejorado? ¿Qué es esto? Vale. Mejora. Daño. Para pum, pam, 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 pam. Para pum, pam, 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 pam. Ese está muerto ya. Me curo. Vale. Se pone bastante defensa ese tío, ¿no? Por lo que veo. Amplificamos. Ataque. Y ataque. Me das el de curación, por favor. Espérate. ¿Dónde funcionaba este? Ah, no puede... Vale. Aquí y aquí. Vale. Amplificar. Aquí y aquí. Buah, no le mato, tío. A ver si puedo llegar a curarme. ¿Me das la curación, por favor? ¿Dónde tengo el de curar? Ah, el de curar es cristal. O sea que solo puedes curarte uno por combate. Ah. Diez. Solo puedes curarte una vez por combate. Entiendo. Lo puedo amplificar hasta seis. Vale. Basic heavy attack. Va a llevar el... Que además está mejorado, ¿eh? Curación. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es...? Aquí se acaba ya. Aquí se acaba. Porque debería tener más cantidad de esto. Debería haber una forma de mejorar los dados que puedes tirar. Eh... ¿Dónde actúas tú? Espérate. Ah, que... No, coño. Que si es ese ataque. Para pam, 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 pam. Para pam. El arquero revienta, ¿eh? El arquero revienta, el cabrón. Vale, aquí mejor. Para poder mejorar este. Me he cargado la polilla esta pocha. ¡Ah! Me muero. Uno de vida. Nada, se acaba la runa aquí, ¿eh? Pega mucho el arquero. Pega muchísimo. Pega muchísimo. ¡No! ¡No! ¿A que está guapo? Está bastante guapo. A ver, es un juego muy sencillito. Pero creo que... En serio, deberían darle un repaso a este juego. Deberían modificarlo mucho más. Sacarle una versión completa con más modificadores. Con más progresión. Está increíble. El juego está muy, muy, muy bien. Un vídeo cortito. Quería mostrar este juego. Podéis jugarlo gratuitamente en el enlace que tenéis abajo en la descripción. Está muy bien. La verdad que me sorprende la cantidad de titulazos y de ideas geniales que hay en itch.io. Gratis, además. ¿Vale? Así que nada. No perdéis la esperanza de ver este juego en una versión completa. Porque está muy, muy, pero que muy bien. Si te ha gustado, déjate un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!